Mientras, Italia puso un alto al turismo hacia Cuba debido a la propagación del nuevo coronavirus. Mientras, el régimen castrista dice estar preparado para enfrentar la enfermedad. El portal digital Cubanet recogió el sentir del cubano de a pie. Luis Guardia tiene los detalles. Se trata de un cubano residente en Santa Clara, provincia de Villaclara. Esposo de una ciudadana boliviana radicada en Milán, región de Lombardía, Italia. La prensa oficialista informaba del cuarto caso de coronavirus. Y una vez más, el hilo conductor es el país europeo. Un comunicado de la Embajada de Italia en La Habana puso en pausa los viajes turísticos a la isla comunista. Recalca el texto que no están permitidos los viajes por motivos turísticos a Italia, ni la salida del territorio nacional con el objetivo de realizar una estancia turística en Cuba. De igual manera, detalla la nota, una serie de medidas que serán implementadas hasta el próximo 3 de abril. Desde Canadá llegó al aeropuerto internacional Sierra Maestra de Manzanillo. Pero las autoridades castristas hasta el momento no han sido recíprocas. Este reportaje informaba de la llegada de un grupo de turistas canadienses y se mostraba triunfalista ante las medidas adoptadas. La otra medida que hemos aplicado es enseñarle a todos los trabajadores el uso de los nasobucos, el uso de los guantes. El turismo procedente de Canadá es el mayor y más estable emisor de visitantes a la isla comunista. El gigante de Norteamérica hasta el momento ha reportado 152 casos del COVID-19. Entrevistados por el portal digital Cubanet, el cubano de a pie reaccionó. ¿Cómo se podía evitar? Haciéndole la prueba a todo el que viniera de viaje. Así era que se podía evitar. Si en Estados Unidos ya cerraron todos los aeropuertos, en todos los países del mundo, se han cerrado todos los aeropuertos, ¿por qué en nosotros, en nuestro país, no los cierran? Esos tondos que tienen que extremar la medida, en la parte esa de los extranjeros que están con el coronavirus. En la isla se ha incentivado la producción de mascarillas. En estas imágenes vemos a una empleada del taller de costura y a una vendedora probándose los nasobucos para verificar su calidad. ¡Ay, no me detrás! Se está haciendo todo lo posible, aunque sea de recorquerías, nosotros lo hacemos. Y ya ponernos en función de hacer una producción bastante grande. Pero quienes fueron entrevistados por el portal digital Cubanet afirman que lo fundamental no existe. Ah, bueno. Ahí sí hay problemas. Ahí sí. Y duro. Porque ¿dónde está el jabón? ¿Perdido? No tenemos medicamentos. Vas a los hospitales, no hay medicamentos para comprarle a los niños. No hay nada. Con agua. Con agua, no sé, con cloro, echarle alcohol, yodo. Hay cosas, siempre va a haber algo. Incluso el preciado líquido escasea. Varios municipios de la capital cubana no cuentan con servicio constante de agua. Las justificaciones han sido varias. Pero ante la posibilidad de propagación del COVID-19, este pudiera ser, según los especialistas, el talón de Aquiles. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Gracias por ver el video.